BoxBunny y sus amigos a la obra en El Botón de Boji. Ahora ya con los bo-b-bocadillos ya po-podemos festejar. Solo hay una cosa que nos falta. La música. Yo puedo arreglarlo. Solo debo apretar estos botones o estos otros. Parece que solo estoy haciendo tonterías. No quería hacer eso. ¿Qué tal si aprieto este botón? ¿O este de acá? A lo mejor es este, o este otro, o este, o este... ¡Esto se descontroló! ¡Oh no, la comida! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Piu! Voy a recuperar nuestro mantén. ¡Aquí espera, espera! Tal vez es este, o este, o este, o este, o este. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! Ninguno funciona. ¡Ya tengo una idea! ¡Lo arreglé! ¡Ahora sí, comencemos con la fiesta! ¡A bailar!